Señores, hoy voy a hacer mi primer Q&A. Mi primer Q&A y chispas. Mi primer Q&A y chispas. Me hace tela de ilusión hacer un Q&A. Preguntas y respuestas. Para estar en contacto con mi masiva audiencia. Cuñado. A ver, llevo diciendo bastantes meses, bueno meses, tres meses llevo aquí en Youtube. Semanas que me pongáis preguntas, que quiero hacer un Q&A, preguntas, preguntas. Y las preguntas que he recibido la verdad que no han sido muchas, pero bueno. Con lo que tenemos, vamos a ver si le hago una pequeña faenita a este toro. El toro, desde luego, no es un vitorino. Pero bueno, vamos a verlo. Venga. Vete tú a saber. Me hace una serie de preguntas hiladas. Voy a quitar el nombre de la gente que me pregunta, pero a vete tú a saber se lo dejo. Porque yo creo que a este tío lo conozco. Te está colgado. A ver. ¿Quiénes son tus ídolos? Roncero, Inda, Zaplana y tu prima hermana en bikini. Es mi respuesta. Es la... ¿Eh? Venga. ¿Hará reacción al Raku del 4-0? Supongo que es cuando nos ganaron. Porque el objetivo de este chaval es tocarme los eggs. Vale. No, yo no hago... Solo hago reacciones cuando ganamos nosotros. Mi objetivo es reírme yo del Barça. Si alguno del Barça quiere reírse del Madrid con razón, pues que espere cada 3, 4 o 5 años que nos ganen un partido y ese día después se ría. ¿Vale? Nada más que ese día. Cuando vea las cuentas, el estadio que se les cae a trozos, nuestro estadio acabado, nuestro Mbappé, nuestro Bélingas, nuestro Vinichu, nuestro Florentino Pérez, que se va a sacar el member como la torre de preferencia del campo del Cádiz. Y ellos tengan a la porta, que es cuato con su barriga, en el día a día se van a reír poco. Pero si algún partido es puntual, la pelotita y algún hijo de Negreira y sucesor de Club Gómez ve, no ve lo que tiene que ver, entra, no entra, influencia, no sé qué. O lo mejor ganan algún partido y ese día se pueden reír. Que se rían. Pero yo obviamente no voy a hacer Raku cuando perdemos. Vale. Siguiente preguntita. ¿Cuándo vas a dar la cara en los vídeos? En el vídeo que hice al principio con mis 100 suscriptores, sobre el roadmap del canal, dije que iba a dar la cara cuando llegara a 10.000 suscriptores. Lo pienso hacer. Me sobran cojones. Cuando llegue a 1.000, voy a contar la historia de cuando casi entré en el Gran Hermano. Esa historia magnífica va a petar internet, va a petar internet, porque casi me dice famoso. Yo no estoy en la tele de milagro. Yo no estoy al lado de grandes hitos de la comunicación, como J. Jordi, el Lobo Carrasco o Belén Esteban. Pues de milagro, ya lo contaré cuando tenga 1.000 suscriptores. Venga, siguiente pregunta. ¿Qué nota le pones a esta temporada del Madrid? Pues 8. Venga. Hemos llegado a semifinal de la Champions. El campeón parecía que le íbamos a ganar un mal partido y después al final el equipo se ha venido un poco abajo, pero bueno. Y la Liga no me da igual. A Negreida, a Klojome, a Hernández y a Medina Culentaleo. Venga. ¿A quién le daría el Balón de Oro y por qué a Messi? Este tío es cachondo. Pues efectivamente yo le daría el Balón de Oro a Messi. ¿Por qué? Porque yo soy madridista y yo creo en el fútbol como un deporte de equipo. A mí el Balón de Oro me parece no solo una gilipollez, sino un problema. Un problema que va en contra del madridismo y de lo que yo quiero, del rendimiento del equipo. Por ejemplo, pensaros, este año vamos a fichar a Kylian Mbappé y tenemos a Vinicius Jr., dos candidatos al Balón de Oro. Seguro que el primer año bien, el segundo bien y el tercero ya empiezan a picarse. ¿La ha ganado este? ¿No la ha ganado este? ¿Le doy un pase? ¿No le doy? Todos por la gilipollez del vedetismo, de la chorrada del Balón de Oro. Y aquí, cracks absolutos con la mierda de la fama del Balón de Oro. Es muy difícil que convivan. Es muy difícil. Convivieron en el Madrid, Bale, Cristiano y Benzema, porque Benzema y Bale son tíos de una humildad absoluta. Absoluta. Y eso le permitió a Cristiano acaparar todos los focos. Solo por eso. Pero esta mierda de la Balón de Oro no solo es que me pone... me cabrea. Me cabrea. Me cabrea el Balón de Oro. Por el baloncito de oro se fue Neymar del Barça, cosa que me alegro. ¿Vale? Y por el baloncito de oro no veo a muy largo plazo Vinicius o Mbappé. O le van dando Balón de Oro un año a uno a otro a otro. Al final se van a cabrear y uno se va ahí. La tontería del Balón de Oro. Me cabrea. ¿Quién crees que sabe más de fútbol? Paco... Paco Bullo o Lobo Carrac. Ahí, ahí, ahí. Yo creo que entre estos dos y Juan Malillo hay un empate técnico entre los tres. Ninguno de los tres tiene ni puñetada idea. Quizás, quizás el Torres y Valdini estén a su nivel de ignorancia absoluta. Sobre el tema del fútbol yo solo respeto a Marco López y Álvaro Benito. Venga, aquí vamos a las preguntas rápidas. ¿Sabes vestirte solo? Me encantan las preguntas de mis haters. Ya, ya. Eso implica que ya... Tengo haters. Ustedes saben la ilusión que a mí me hace un humilde comunicador, creador de contenido desde Espartina a Sevilla, nació en Río Tinto. Que tener, por fin, mi primer hater, mi primer hater chispas. ¿Sabes vestirte solo? Si fuera Twitter, le diría yo no necesito vestirme solo porque aquí está tu madre en bolas ayudándome. Porque he visto Twitter y se dicen unas barbaridades de la leche. Pero como estos YouTube y aquí hay nivelitos, diré... Sí, sé vestirme solo, lo aprendí de chico. Para ser madridista he conseguido vestirme solo. Venga, chaval. Sigue, por favor. Sigue haciéndome hate en los comentarios. Quiero hate. Lo necesito. Yo soy como cuando Cristiano iba allá a los campos. ¡Ay, a portugués! ¡Ese portugués! ¡Venga, venga, venga, toalla! ¡Chulo, no sé qué! Yo me crezco como Hugo Sánchez en el Carnot. Yo siempre quise ser Hugo Sánchez en el Carnot. Para cuando tuviera a 100.000 tíos poniéndome a París, chillándome allí. Empezar yo a acomodarme mis propios cojones como hacía el mítico Hugo Sánchez. Por estética, por comodidad y por no sé qué más que dijo allí. ¡Ese era el solo antiempos, coño! ¡Venga, haters! Comentarme, darme caña. A ver, siguiente pregunta. ¿Cómo pueden aprobar el plan de viabilidad al Barça? Esta pregunta yo la reformularía en... ¿Cómo no pueden aprobarle el plan de viabilidad al Barça? Vamos a ver. Te lo voy a contar, vale. Yo creo que lo sabes, pero lo voy a contar. A ver. La Liga está controlada por dos personas. Que es Tebas, que es la cara, falangista. ¿Vale? Y Rouras, que es el dinero, el business, independentista catalán. Ahí veis cómo se ponen de acuerdo los espectros hidrológicos en Pozetrinca, parnes. Vale. Bueno, Rouras es avalista de Laporta. Laporta necesitaba un aval y lo pagó Rouras. Rouras ha comprado palancas del Barça. Ha comprado el 25% de una empresa chusquera que se llamaba Barça Estudio. Que es una forma de darle, regalarle dinero a Armas a 100 kilos le ha regalado. Y Rouras lleva poniendo los horarios toda la vida. Y Tebas y Rouras contra la Liga. Pues cómo no le van a dar el plan de viabilidad. Lo que sea, lo que sea. De hecho, el hecho de que al Barça este año no le dejen apalancarse más. Yo creo que está orquestado con el propio Barça. Para contárselo a su culerada. A su culerada. ¿Vale? De ninis indocumentados. Que dice, no, es que no me pido otra palanca. Es decir, no desaparezco ya este año. Pero porque no me dejan. ¿Vale? Que no quede por mí. Es para disimular. ¿Vale? Pero más palanca que más palanca. Y es que me vaya a vender. Sí. A ver. De chiste. Otra pregunta. ¿No es la voz del Chocas? Eh, no. Eh, ¿eres de Routinto? Sí. A ver. La pregunta. El chaval. Vamos a ver el nombre del... El nombre de mi canal. Eh, Routinteño, Maredista, Teleco, Car... O creo que... Routinteño o de Routinto. Soy de Routinto. A ver. Siguiente pregunta. ¿Te tienes talento? ¿Deberías hablar sobre el anime? ¿O comentar algo sobre los otakus? El anime. Yo del anime no he visto nada nunca. No he visto nada porque yo soy muy viejo y el anime no lo veo. Pero le gusta a mis niñas. Pero me acuerdo de... El origen del anime. El origen del anime era un dibujo animado que había cuando yo era chico que era Mazinger Zeta. Y Mazinger Zeta era un robot gigante que luchaba contra el mal y lanzaba los puños. ¡Puños fuera! Y lanzaba los puños Mazinger Zeta con el puño y impactaba en el dragón que atacaba la tierra y la salvaba. Pero... Esto es para que veáis cómo ha cambiado todo desde que yo era chico. La robot gigante... ¿Vale? La amiga de Mazinger Zeta que salvaba el mundo el protozoo del anime era Afrodita. ¿Vale? Y Afrodita no tiraba los puños. No, no, no. Decía... ¡Pechos fuera! Y Afrodita lanzaba las tetas que eran dos misiles y atacaban al Godzilla que quería atacar con las tetas de la mujer robot. Y los puños del hombre robot cuando yo era chico se salvaba el mundo. ¿Imaginaros? ¿Imaginaros eso en la actualidad? Meten en la cárcel al guionista. Venga. A ver si os ha gustado mi Q&A. Si os ha gustado, por favor. ¡Suscribiros! ¡Que se suscriba todo el mundo! ¿Por qué? Porque a los 10.000 suscriptores vais a verle la cara a este tío. Vais a ver... Vais... A los 10.000 suscriptores se van a destruir todos los monitores del mundo por la fealdad absoluta que yo represento. Vale. Oriol Junquera a mi lado es Alendelón, como él decía. Yo soy feo pa' perro y necesitáis esa fealdad que llegue a vuestras caras. Y además, suscribiros porque cuando llegue a 1.000 suscriptores os voy a contar cuando estuve al canto de un duro de entrar en el gang hermano y estuve a que alguien me devolviera una trucada de entrar en un programa de la tele que se llamaba La Casa de Tu Vida no sé qué. Yo ahora mismo sería la Belén Estera Esteban de Río Tinto si la Providencia me hubiera ayudado pero no y he acabado aquí en YouTube venga, adiós.